Hola a todos y bienvenidos a otro vlog. Hoy me levanté temprano para empacar todas las cosas y estar a tiempo para el viaje. Para este video decidí editarlo de una manera distinta para que ustedes mismos sientan que están viajando. Así que les voy a mostrar fotos, videos y espero que les guste. No se ve en ningún otro lugar. Los ojos, como lo llaman la atención, se les paga en el canal. Aquí, justo aquí. Y desquedad, no íbamos maldiciendo, desde aquí hasta aquí. Algo interesante de esta parte de la carretera es que lo llamamos la nevera. Y se identifica porque es muy frío y es normal que las personas que estén viajando saquen la mano para sentir el aire frío. Aquí, después de un largo viaje, ya habíamos llegado al lugar. Y les estoy mostrando una de las partes de estas cabañas que se consiguen en el medio de una montaña. Tiene piscina, tiene una montaña que puedes escalar, tiene un montón de patos, un restaurante. Es bello, 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 bello. Esta parte aquí es la que se conoce como la lagunita de los patos. Creo que había aproximadamente 6 patos y también hay pececitos y otros peces que son enormes, pero enormes que son gigantes. Y bueno, la verdad, después de un viaje tan largo, lo que daban ganas era de comer. Así que nos hicimos allí unas galletas con chocolate. Mi mamá había traído perro caliente para todo el fin de semana porque ella no quería cocinar. Pero lo que yo no sabía es que me iban a perseguir unos patos cuando viniera de regreso. Así que también le tuvimos que dar galletas a los patos. Luego con un poco de experiencia nos dimos cuenta que a los patos no les gusta que les des comida de la mano, sino que se las tires al suelo porque si no se asustan. Por si acaso alguna vez intentan darle comida a los patos. ¡Vienen más patos! ¡Vamos! 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 Ya aquí era de noche y me tenía que arreglar para la fiesta que era dentro de poco Duraba que sí, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana Está aquí un pequeño video mostrando cómo se veía la casa por dentro Y luego cómo ya era de noche Y pronto comienza la fiesta en este lugar ¡Arriba todos! Bueno, no te caes a la gente que no está bailando, porque no está bailando, que baten las manos. No te caes a la gente que no está bailando, porque no está bailando, porque no está bailando, que baten las manos. No te caes a la gente que no está bailando, porque no está bailando, que baten las manos. No se estaban bajando, entonces aquí les dejo unos videos de la montaña para que lo disfruten. La vista desde aquí era fabulosa. No te caes a la gente que no está bailando, porque no está bailando, porque no está bailando. Al día siguiente de la fiesta, mi tío quería agradecer a Dios por toda su vida con una pequeña misa en esta capilla. Y bueno, tuvimos un momento muy lindo aquí, todos los familiares celebrando su cumpleaños y además recordando a todas aquellas personas que ya no están aquí. Después de la misa fuimos todos los familiares a un lugar llamado La Cueva del Watcherop, que se conoce como una de las cuevas más largas de toda Suramérica. Por aquí en uno de los videos podrán ver cómo es la entrada de la cueva y según lo que se dice, esta cueva conecta hasta Brasil. Pero realmente, según lo que dicen las personas que trabajan aquí, nunca se ha llegado al final. Si uno viene a Venezuela como turquista, uno sí puede entrar a la cueva, pero hasta cierto límite. A los niños se les permite solamente un poco. Una de las personas que consiguió o descubrió esta cueva fue una persona llamada Humboldt, que verán próximamente que tiene una estatua en este lugar. El Watcherop es un ave que solamente se consigue en esta cueva y en este país, obviamente. Una de sus características es que se parecen mucho a los murciélagos, no salen de día y siempre están en la cueva. Normalmente uno los puede ver a partir de las 6, 7 de la tarde, partir hacia la noche a buscar comida y luego regresar. ¡Suscríbete al canal! Ya a este punto, mi familia se había ido de nuevo a la ciudad y me quedé en el pueblo con unos familiares. Que me llevaron de nuevo a la cueva del Watcherop para pasar más tiempo allá y ver más cosas con suficiente tiempo. También a una iglesia que verán próximamente. Y luego a otros lugares que realmente no había grabado. Y luego a otros lugares que no había grabado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí podrán ver un mapa de la cueva del Watcher por dentro. Lo interesante es que te dan dos modelos. Uno que es más 3D y te muestra piedra y roca por roca que hay en cada esquina de esta cueva. Y el otro que es más 2D escrito. Es extremadamente extraño poder ver un Watchero porque son animales que solamente salen en la noche. Y aquí al parecer un pichoncito se había caído de donde estaba su nido. Y bueno, lo más probable es que muera ya que los pichones que caen son aquellos que son débiles o que incluso sus propias madres los tiran del nido. Para quedarse con los que son realmente fuertes. Aquí los voy a llevar al museo de la cueva del Watchero. En donde hay incluso animales disecados. Piedras, piedras, rocas y fotos de todos los animales que se pueden conseguir en estas montañas, en esta cueva y todo sobre este país y la zona y el estado. Piedras, piedras, rocas y fotos de todos los animales que se pueden conseguir en estas montañas. Piedras, piedras, rocas y fotos de todos los animales que se pueden conseguir en estas montañas. Aquí habíamos decidido explorar un camino que quedaba justamente al frente de la cueva pero que se notaba que nadie lo conocía porque el piso estaba lleno de musco verde. Era un camino bastante largo que te guiaba hacia uno de los ríos que provienen de la cueva del Watchero. Y realmente fue bonito. Arredo. 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno aquí tomé un montón de videos y esta ardilla que nos encantó y esta ardilla que apareció de la nada, también la estrella del video. Y bueno realmente nos cansó demasiado al final del día. Creo que ambos caminamos 30 mil pasos. Pero valió la pena, es un buen recuerdo. 18 mil 925. Y bueno hasta aquí llegó mi viaje pero les mostraré muchas fotos que tomé durante estos días. Gracias por ver el video.